Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es por fin uno sobre la gran noticia que todos estábamos esperando, porque esto más que un vídeo es un notición. Por fin han confirmado la fecha de estreno de Gotobu no Nayome 2. La verdad es que me hacía muchísima ilusión ya por fin poder decirlo, porque como bien hemos sabido, ha tenido pues obviamente muchísima polémica este anime, ya sea por el manga o ya sea por la segunda temporada. Sí que es verdad que en 5 de mayo confirmaron de 2019 que se iba a estrenar la segunda temporada, pero todo el mundo quiso aprovechar para soltar muchísimos bulos, los cuales obviamente como la primera temporada se estrenó en enero, pues ya todo el mundo estaba empezando a decir que se va a estrenar en enero, que está oficialmente confirmado para enero, pero en efecto todo eso eran bulos para pues obviamente poder ganar visitas y ganar fama. El caso es que yo obviamente estuve desde casi el principio diciéndoos que eso era mentira, que no habían confirmado nada los oficiales, solo habían dicho que iba a salir en 2020, pero no habían dicho en ningún momento una fecha exacta. Y es por llevarle que yo lo dije en varios vídeos también que estuve grabando y dedicando a Gotobu no Nayome, de hecho el vídeo más visto de mi canal es de Gotobu no Nayome y también estaba hablando sobre esto si no me equivoco. Y en efecto no se estrenó en enero porque llegó enero y pues mágicamente todo el mundo decía que no se va a estrenar en enero, que ha sido, que han decidido aplazarlo porque el manga, como que nadie quería al final de ese manga y al final han decidido yo que se aplazarlo. Se han inventado cada cosa chicos, se han inventado cada cosa con tal de ganar visitas, que es que me tocaba grabar vídeos y decir chicos que no han confirmado que se va a estrenar en enero, es que os están tomando el pelo. Y obviamente dije, pero mira, si seguimos pensando que se va a estrenar en enero, pues mira, como máximo hasta mitades de enero tienen tiempo porque después es imposible que saquen una temporada, como máximo las tres semanas suelen sacar animes, o sea que no os queméis la cabeza. Pero yo dije en el primer momento, no van a sacar la temporada de Gotogun no Nayome en enero y dije, pues por si acaso saldrá a lo mejor hasta la semana que viene queda de tiempo y en efecto pues no salió en enero. Y pues era porque, como comenté en el vídeo, habían confirmado que se iba a estrenar la primera temporada de nuevo en enero y por lo visto, por lo que he podido leer, habían dicho de que fue un problema de traducción, el cual pues anunciaron que iban a poner la primera temporada en emisión otra vez en Japón y resulta pues que por eso hubo una mala traducción de alguien y pues se soltó toda la historia de que era la segunda, pero no, era la primera. La segunda todavía no tenía fecha de confirmación exacta. Así que sinceramente chicos, por fin lo han confirmado hoy esta misma madrugada para mí, por la tarde para vosotros y han dicho de, obviamente, la fecha exacta del estreno, de la segunda temporada de Gotogun no Nayome. Perdón. La verdad es que ya era bastante hora por fin de poder saberlo porque sinceramente, como han querido aprovechar ellos, los de Gotogun no Nayome, todo este vuelo y es que no han dicho nada prácticamente. Todo el mundo ya sabía perfectamente de que en enero pensaba que se iban a estrenar, pero como en Japón ese vuelo no había salido debido a que ahí sí que sabían todos que era la primera temporada en la que se estaba estrenando, pues decidieron, no dan la importancia, decidieron en Japón, saben la verdad, pues no lo sacamos y pues en efecto por fin el 2 de febrero han confirmado la fecha, como os he dicho anteriormente, la cual pues obviamente se estrenará en la temporada de verano que será la temporada de julio. La verdad es que en esos bulos que decían habían dicho que habían aplazado el anime a julio, en ningún momento habían aplazado el anime a julio, la verdad es que ha sido mucha potra haber adivinado que se iba a la temporada de verano y no a la de primavera, pero bueno, el caso es que mucha gente lo adivinó, que se va a ir a julio y en efecto así ha sido. La verdad es que están ahí diciendo, vale Vitruc, pero ¿cuándo se va a estrenar exactamente? Porque sí que es verdad que han dicho que es en julio, pero ¿el día sabría decirlo aproximadamente? Sí, resulta que por experiencia de ver tantos animes y decir tantas noticias, pues resulta que la nueva temporada de Goto un Anayome, lo más probable es que se estrene la segunda semana de julio. ¿Por qué? Porque de normal los animes, la primera semana cuando salen del mes, pues suelen salir a lo mejor 4 o 5 como mucho y el resto suele salir siempre la segunda temporada masivamente. ¿Y qué ocurre? Pues después de la tercera a lo mejor hay otros 2 o 3, los típicos que llegan tarde. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad es que viene bien que salga también la temporada en verano, porque así, como sabéis, los mangas se van a estrenar por norma editorial en España y en Latinoamérica ahora mismo, a principios de 2020 habían dicho y todavía no se ha estrenado. Por lo tanto, lo más probable es que salga en febrero o a principios de marzo, cosa que obviamente cuando salga yo los compraré y lo traeré aquí al canal pues para poder enseñarlo vosotros y decir, pues si merece mucho la pena comprarlos, es igual o distinto al manga como es el dibujo, si tiene mucho texto o no, y pues obviamente lo mismo que estoy haciendo con Takagi-san. Este mes voy a subir por fin el primer tomo, hace mucho tiempo ya que debería haberlo subido, pero bueno, el caso es que por fin ha llegado el momento y ese es febrero. Así que chicos, haré lo mismo obviamente con Karakai y Osuno Takagi-san respecto al manga, porque es una pasada y he de decir que esta vez el manga no es fiel al anime, por lo menos en sentido de animación, porque es distinto pero igualmente está muy bien dibujado. Tranquilos chicos, porque si queréis saber lo de Goto, bueno nada, yo me podéis estar tranquilos que este mes ya os lo traigo, por lo menos el primer tomo, el segundo también es muy probable, pero el primero os lo aseguro chicos. Así que sinceramente, me alegra de que ya por fin sepáis la verdad, yo siempre os he estado diciendo desde el primer momento que ha sido un bulo, en ningún momento yo he ido con intenciones de engañaros también como ha hecho mucha gente o sea, yo sinceramente tampoco quiero hablar aquí de otros youtubers o de otras noticias, que no he sido solo youtubers también han sido páginas de noticias y todo eso, que van diciendo muchas cosas sobre Goto, una no yo me las cuales todos hallamos que no eran ciertas, porque si con que te vayas a Twitter mismo, que es la página oficial veis que en ningún momento han dicho nada de enero ni nada por el estilo, como yo os dije en los otros vídeos así que sinceramente, la verdad decirte que tenemos un grupo de Discord y me gustaría un montón que te unieras ¿por qué? Porque tú ahora mismo quieres, imagínate, Victor Uch, ¿cuándo va a salir la nueva temporada? yo que sé, de Takagi-san, la temporada 3, pues podéis irte a mi servidor de Discord, el cual el link está aquí abajo en la descripción y ahí mismo que sepas de que puedes escribir la parte de sugerencias Victor Uch cuando sale la tercera temporada de Takagi-san, yo obviamente lo leo y lo subiré al canal como suelo hacer siempre con el 80% de mis vídeos y también obviamente tendríamos una imagen promocional la cual han querido utilizar pues para este anime y la verdad es que es una pasada o sea, obviamente es spoiler que flipas, o sea que si no te has spoileado o no sabes el final de Gotuna, no lo mires porque obviamente se podría caracterizar como spoiler y bueno, más o menos y bueno, es que en verdad sale el tráiler, o sea, también os dejaré aquí abajo el link del tráiler para que lo podáis ver sobre TBS, este es el tráiler que sacaron cuando confirmaron la nueva temporada que fue el 5 de mayo de 2019, que también tiene spoilers obviamente, pero bueno, si la propia empresa lo ha hecho yo lo subiré también a mi canal, así que sinceramente nada más que decir chicos, por favor, pásate por mi Instagram para ver la imagen, es una pasada, así que eso ha sido todo la verdad, espero que te haya gustado el vídeo y pues nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego